Todo listo en el Palacio Legislativo de San Lázaro para la ceremonia de la transmisión del Poder Ejecutivo este sábado, en la que rendirá protesta como presidente de Estados Unidos Mexicanos el ganador de las elecciones del pasado 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la sesión de Congreso General. Sesión a la que están convocados los 500 diputados y 128 senadores, así como 900 invitados especiales, 400 de ellos internacionales. AMLO pide confianza para su gobierno. Se espera la asistencia de 23 presidentes, jefes de Estado y de gobierno, vicepresidentes, gobernadores y líderes de partidos extranjeros, así como representantes de organizaciones internacionales. Habrá verbena en Tepetitán, para celebrar toma de protesta. La sesión dará comienzo a las 9 de la mañana. Un representante de cada uno de los ocho grupos parlamentarios hará uso de la tribuna hasta por 10 minutos para fijar postura en torno al acto. Ex líder guerrillero de la CFARC cancela viaje a México para toma de posesión de AMLO UL término. Las comisiones de cortesía integradas por senadores y diputados saldrán a recibir, primero al presidente Enrique Peña Nieto y después al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien luego de rendir la protesta constitucional y colocarse la banda presidencial, dirigirá un mensaje a la nación desde la máxima tribuna, durante 60 minutos, ya faltan muy pocas horas antes de que López Obrador, underscore, se convierta en el presidente de México. Estamos en la hora cero de la República, tenemos una responsabilidad histórica. Un nuevo comienzo. Por lo que se dispuso de una sala de prensa alterna con traducción simultánea en inglés y francés, con información de Héctor Guerrero, TFO.